Precisamente en relación al proceso Lavallato, Nadine Heredia fue convocada a la comisión que investiga este caso en el Congreso, según informó la presidenta de ese grupo de trabajo, la congresista Rosa Bartra. La ex primera dama deberá asistir el próximo lunes 12 de junio para colaborar con las investigaciones sobre presuntos sobornos en el proyecto del gasoducto del sur peruano.